La tercera carrera premio Gran Tafeta 2017. La tercera carrera premio Gran Tafeta 2017. Vete, vete, ya están en la recta final. 500 metros finales, adentro corre el 2, Invasora Star. Por fuera el 5, Nice Touch. En el medio el 1, Core Única. Más abierta Madame Curie FT. Y en el medio quiere descontar el 7, Bunker Queen. Cuando atropella por fuera el 6, Aile. Y en el medio corre el número 9, Lady Star. A dos cuerpos y cuarto el 3, Laguna del Sauce. En los últimos 200 metros. El 6, Aile por fuera. Adentro corre el número 7, Bunker Queen. En el medio el 9, Lady Star. Contra los palos el 5, Nice Touch. En los últimos 20 metros el 6. Aile se impone la tercera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.